Un saludo para toda la audiencia, bueno, bastantes días sin encontrarnos, sin hablar de la universidad, pero bueno, fueron días muy importantes y bueno, ya vamos a hablar bien sobre la importancia que han tenido los estudiantes en estos días de debate, pero que también vienen teniendo en esta campaña de elecciones, que bueno, están siendo muy importantes la participación de los jóvenes y los estudiantes en cada partido que está participando de estas elecciones. Y estuvieron también como protagonistas del debate, Juan, ¿no? También en lo que era, por ejemplo, el estamento estudiantil, estuvieron en ambos partidos, en los tres partidos que se están por presentar, pero también en la organización, también en lo que era el público, mucha gente joven yendo a ver el debate y eso refleja la realidad que están teniendo los estudiantes, que se están interesando por estas elecciones y que saben lo que está por pasar y saben lo que se decide ahora el martes que viene, así que es importante que estén participando de tal manera. Además de que saben, se ponen a consideración para que los voten también, ¿no? Porque, bueno, van a estar como representantes del co-gobierno, digo, es importante la actividad que tienen ahí los estudiantes, van a elegir directores y directoras de carrera también, bueno, grandes protagonistas también de esta elección. Claro, que se animen ellos a participar, como vos decís, en ser parte de una gestión, no solo en el votar, no solo en ser estudiante, sino ponerse al hombro la tarea de tener una gestión, sea consejo superior, sea un consejo departamental, es un peso y como estudiante por ahí, tener un trabajo a estudiar ya es un tema ahora. Estar en un consejo, estar en una gestión, me imagino que es mucha más presión, pero si realmente consideras estar preparado y preparada es porque vos lo sentís así, bueno. Y que se involucren, me parece que eso es lo que está, en definitiva, lo que está bueno, ¿no? Que tengan actividad permanente y involucrados en la vida de la comunidad. Pero mientras tanto, cuando pasa todo esto, Juan, sigue el trabajo, bueno, académico, sigue el ingreso como uno de los temas importantes para pensar en los próximos días. Desde el 21 de octubre, ¿no? Del 21 de octubre al 22 de diciembre es la segunda etapa, así la primera fue del 26 de junio al 17 de agosto. Bien. Ya tuvo ese periodo, ya venció, pero quienes no se pudieron inscribir ahora tienen este periodo, 21 de octubre al 22 de diciembre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O sea, desde el lunes, ¿no? Desde el lunes, pero como hubo paro lunes y martes, a partir de ahora, si no me equivoco, ya se están empezando a recibir los papeles. ¿Qué requisitos tienes que tener? Ahí lo vamos a ver en pantalla. Formulario de inscripción, que es, o sea, el formulario de preinscripción, que es el primer paso, y después tienes que presentar DNI, partida de nacimiento, título de secundario, constancia de título en trámite sin adeudar las materias. Así, esto se divide en dos pasos. El paso uno, que es este formulario de preinscripción, y después el paso dos, que es la carga de la documentación. ¿Eso es virtual o no? Todos los pasos, tanto uno y dos, es virtual. Ya no se reciben papeles físicos, no es necesario imprimir, tener que escanear. Todo se maneja por la virtualidad. Primero, porque es más rápido, es mucho más fácil, por ejemplo, para quien se quiere ir a escribir, no tenés que estar haciendo fila, no tenés que ir a movilizarte hasta la sala, lo presentas desde la computadora. Es mucho más fácil también organizar la información, porque tener muchos papeles, tener que los folios, que las carpetas, me imagino que es mucho más sencillo tener todo organizado. En PDF, tener carpetas en la computadora. Bueno, tenemos del 21 al 22 de diciembre, como decimos, pero desde el 21 de octubre hasta el 15 de noviembre, son las inscripciones a las carreras de medicina. Sí, recordemos que tienen fechas distintas, porque tienen los cursillos de ingreso, tienen lo que es el curso eliminatorio, el examen eliminatorio, entonces tienen fechas distintas. ¿Cuáles son las carreras que tienen a estas fechas? Las carreras son medicina, odontología, enfermería universitaria, licenciatura en enfermería, licenciatura en producción de bioimágenes y licenciatura en terapia ocupacional. Esas son las carreras del Departamento de Salud, que tienen una fecha distinta, así que si te vas a inscribir, no hagas caso a ese 22 de diciembre. Cierran antes. Cierran antes, 15 de noviembre, así que estén atentos si van a inscribirse a alguna de estas carreras, porque tienen una fecha distinta. Bien, ¿y el resto de carreras hasta el 22 de diciembre? Hasta el 22 de diciembre, pero no esperemos justamente hasta ese 22 de diciembre, porque recordemos que si entramos muchos a querer inscribirnos, colapsa la página y no se va a poder hacer la inscripción, así que si hoy ya tenés todos los papeles, hácelo hoy, hácelo la semana que viene, pero no dejes de estar, porque por experiencia no está bueno quedarte con la página que no te carga, así que no seamos responsables en ese sentido. Bueno, seguro después vamos a tener más información de cómo avanza ese proceso. Este año, bueno, debido a los paros, debido a estas medidas de fuerza, la expo carrera que suele hacerse tradicionalmente en septiembre, después se reprogramó para octubre, este año no se hizo. Hay que ver si eso también impacta en la cantidad de personas que eligen inscribirse. Seguro, si tenés la decisión de estudiar en la universidad, lo vas a hacer de todos modos. Quiero decir que la expo ayuda de pronto a tomar esa decisión. Claro, es una ayuda para el estudiante, el futuro estudiante de un lado, pero también es una ayuda para las carreras. Porque pongamos el caso de este año de comunicación, creo que por primera vez en muchos años estuvo 102 inscriptos, cosa que no solía pasar, solían tener en mi año 40, después en pandemia 30, 50, pero irte a 102 no es coincidencia de haber tenido una expo carrera, que los chicos se hayan involucrado, haber tenido, creo que fue segundo año de haber tenido un centro de estudiantes. Entonces tiene que ver la expo carrera con, no solo para el estudiante que va a elegir su carrera, sino para la carrera misma en cómo organiza su estudiantada. Bien, bueno, suerte a los que quieran estudiar comunicación. Les deseamos mucha suerte. Bueno, en ese contexto, como vos decís, está suspendida de momento. No sé si está suspendida de manera permanente para este año, pero sí hasta nuevo aviso no va a haber expo carrera hasta que se normalice la situación de los paros. Genial, gracias Juan. Gracias a ustedes. 14 de las 12. Eso añadió.